defunción nadie sobrevive para siempre y lo dudo yo sobreviví con la montaña el que no sobrevió y se murió fue rostr no está fácil y el güey no pudo es que no nos organizamos bien y nos organizamos comemos todo y que si nos organizamos comemos todo un día donde estamos competencia y ese que está ahí arriba es el effort de uno vaya camión sí 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 no la verdad yo porceló pate Güey ¿Qué haces ahí? Le fuertes uno No puedo subir, ¿no? No, iba a ser parkour Bueno, sigamos Empecemos con esos zombies Bueno, este juego no lo había jugado Así que no sé por dónde es Y te soy sincero Sí, sí, ya escuchamos que te encanta comértela entera Que eres re gay Ya, por favor, pasemos a otra cosa Pero el otro, la verdad Smoker Smoker Otra pistola También Fue lo único que había No, sí, estás bien Reloading ¿Por dónde es? Yo estoy siguiendo mis sentimientos, eh ¡Charger! 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 ¡Ay! A la negra, no, por favor ¡Ah! ¿Quieren grabar un video porno conmigo? ¡Puta! ¡Qué rico, eh! ¡Ayuda! ¿Cómo? ¡Escopeta, escopeta! Espérame ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¿Dónde? 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 ¿Ahí? No tienes ni quien puesto eso, eh ¡Uf! ¡Escopeta! Eso es mejor Vale 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 Espera Espere El mosco, algo me están chingando la pinche vida ¡Vente! Bueno, me ¡Vamos abajo! ¡Moscona! No sé, me asustó. Molotov. Molotov, aquí, Molotov. Molotov. Aquí, aquí entro. Me asustaron. Odio mi vida. Joder, tío. Sí, de allí venimos. Vale, no le disparas a este carro, por favor. Este carro no. ¿Y por qué dices tú? ¿Por qué? Tiene alarma. Y viene mucha gente. Así le hace yo. Yo sí le sé. Mira. Este carro tampoco. Mira. Algunos autos tienen alarmas. Ni los toques. Está bueno. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. ¿Sabes lo que dijo? Ven por aquí, por aquí. Por aquí, niña. No miras mi nametag. Vamos por ahí. Vamos a ir por aquí. ¿Qué tal zombi? ¿Qué tal zombi? Para reviviros. Oh, pero dejo mi. Espera, me curo. Me curo y me llevo eso. Vamos. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Ahí está. Ya, tú tanque. Hostia. He metido la puticia de mi vida. Cuidado. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. No, no tengo para correr. Vámonos. Por aquí, por aquí, por aquí. Sin cabeza. Oh, espera, espera. La witch, la witch. Dispara aquí. Espera, espera. No me disparas a la witch. Camina con el shift. Camina con el shift. ¿Vamos? ¿Qué idiota soy? Ayuda. 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 Apaga esa puta radio. Bueno, no pasa nada. Vámonos. Ayuda. 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 Bueno. Ayuda. Me dan de boda o algo de super pendiente Ah no, no le duró mucho eh Eh, ah Vente, vente, vente Cúrate, cúrate Hostia, un Naka Si, la verdad si prefiero eso Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo que hace una fea A quien mata, no? A nadie, no? Un Naka, vale Vamo Sigue, sigue, recto Por aquí, ah! No fugió Que se jodan los demás Métete culero Y si me esperas porque voy a ir a tomar agua Dale, dale No cierras, no cierras Bueno Entra el lugar reto Eh, tini, nin 4 Los saura Un toco Traducido Enro Ch你可以establin Cuidado Enro